La actuación de Pumas en Liga MX y Conca Champions llegó a su fin, y en consecuencia los directivos tendrán algo más de tiempo para buscar potenciales refuerzos y decidir que harán con los jugadores que actualmente están en el equipo. El semestre de los universitarios dejó un amargo sabor de boca, y es que a pesar de que alcanzaron la final de la Conca Champions y llegaron a jugar la reclasificación de la liguilla, se retiraron de la primera mitad del 2022 con las manos vacías, y con más disgustos que alegrías. Ahora, las autoridades aureazules que deberán enfocarse en el futuro ya comenzaron a hacer primeros cambios en la plantilla. Por el momento, Pumas no ha registrado altas, pero ya hay algunos rumores sobre algunos futbolistas que podrían llegar a sumarse a las líneas universitarias o renovar su vínculo para el próximo campeonato. Igor Meritao, aunque todavía no se confirmó su continuidad, en identidad Puma se averiguó que el brasileño firmó una extensión de contrato con el equipo, por lo que no será tan necesario salir a buscar otro medio. Federico Vieto, el hermano del ex delantero del Villarreal y Atlético de Madrid, estuvo en charlas con personas del equipo, pero no se informó sobre las condiciones en las que llegaría. Sin embargo, su nombre ya apareció como opción para el próximo mercado. Luis Montes, según comentaron en el portal Mediotiempo, el Chapo no continuará en León, y Pumas es uno de los equipos que estará interesado en sumarlo a sus filas. Vale recordar que durante el mercado de invierno, el mediocampista de 35 años de edad ya había sonado en Seúl. Raúl Gudiño, el portero de Chivas no renovará y está a la espera de saber si en Pumas renovarán a Talavera. Los Pumas están a la espera de ver qué sucederá con Alfredo Talavera y si será renovado o no para una temporada más en la Liga MX. Y en caso de que no continúe en el equipo, el arqueo de Chivas, Raúl Gudiño, suena como una opción. Cabe destacar que no es la primera vez que Gudiño suena para llegar a Pumas, pues antes de la llegada de Talavera era uno de los candidatos. Alfredo Talavera, el experimentado portero todavía no firma su renovación, y teniendo en cuenta que una de las condiciones era clasificar al Mundial de Clubes, parece complicado que Tala se quede en el plantel. Diogo de Oliveira, el delantero brasileño está esperando que los directivos del club tomen una decisión sobre su potencial renovación. Juan Ignacio Dineno, sin lugar a dudas, uno de los mejores de Pumas. Dentro del campo de juego, el delantero argentino no expresó su deseo de irse, pero se sabe que más de un equipo del ámbito local intentará llevárselo. Por el momento, el único interesado realmente pareciera ser Cruz Azul. Alan Mosso, el lateral derecho al igual que Dineno, ha sido uno de los futbolistas con mejor rendimiento en los últimos meses, por lo que no sería raro que lleguen ofertas atractivas a cantera. Efraín Velarde, otro de los experimentados del plantel, los directivos están teniendo charlas con el jugador y sus representantes para definir su futuro en el equipo. Andrés Lilini, pese a que el entrenador comentó que le gustaría quedarse en el club, todavía no hay noticias sobre la oferta de renovación que le habían hecho. En caso de que el entrenador no acepte, podrá dirigir hasta fines del 2022 y luego dedicarse a formar juveniles, como lo venía haciendo antes de esta experiencia. Sebastián Saucedo, luego de dos años con los colores de Pumas, la directiva decidió no renovar su vínculo con el norteamericano, por lo que Saucedo no seguirá jugando en Seú, por el momento no se sabe cuál será su próximo destino. José Rogero, pese a que el brasileño levantó mucho su nivel en el último semestre, los directivos decidieron tomar caminos separados, por lo que Rogero se marchó de Pumas con 38 partidos jugados, 9 goles y 4 asistencias. Washington Corozo, a través de un comunicado oficial publicado el 10 de mayo, Pumas dio a conocer que la directiva optó por no renovar el contrato del futbolista ecuatoriano. ¡Suscríbete!